¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tenemos un nuevo proyecto, dos mesitas de noche. Es un modelo que nunca había hecho antes, entonces espero que me salga bien. Vamos a ver. Esto es cuestión de tener simplemente una idea clara de cómo son las medidas, qué material vamos a utilizar y si tenemos la imagen de esa mesita de luz es mucho mejor por hoy. La madera que voy a utilizar va a ser un tablero como este que tenemos acá, que es de vino gallego, es un tablero de anistonado de madera de vino de 22 milímetros de luz y para preparar este modelo de mesita voy a hacer unos cortes. Y el modelo, mirando la mesita, va a ser esta figura. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a pasar las medidas aquí para que ustedes puedan, o aquí, o aquí. Bueno, ya vamos a sacarlo en algún lado. Las medidas. Esto es muy fácil y muy bonito. Las piezas, primero tenemos que usar las subredillas, como había dicho anteriormente. Vamos a usar este para hacer el frente. Luego, vamos a utilizar, para la parte de abajo, que se estrecha un poquito, vamos a usar un tablerito más pequeño, que tiene 33 por 28. Esto va a ir abajo y va a ir montado aquí. Luego, la otra parte de arriba, que es más grande, vamos a colocar de 33 por 33. Luego, en la parte de atrás, vamos a poner un tablero de MDF, el MDF de 4 milímetros, que va a ir atrás. Luego, esto va a ser lo frente de los cajones. Un cajón, ahí, aquí, y el otro, va a venir, más o menos, por aquí. ¿Lo ven? ¿Se hacen una idea? Va a quedar muy grueso. Ahora sí. Ya tengo montado en la mesita. Ya he hecho los cajones y se los voy a enseñar. Así es como quedaría. Como pueden observar, el modelo es muy bonito. Los cajones son cajones clásicos. No vienen con guía. Simplemente, lo que vienen son con unas guías de distorsiones. El cajón está forrado, pero está armado en el MDF, el DM, y bastante firme ha quedado. El frente es con la madera de pino y este es el acabado que le hemos dado. Hemos hecho, en lugar de ponerle unos tiradores, unos pomos, le hemos hecho unos agujeritos. Luego, de este lado, para la hora de armarlo, ¿qué es lo que yo hago? Este es mi sistema. No quiere decir que sea el único. Inclusive, seguramente deben haber muchos que son mejores de lo que yo hago. Pero bueno, cada uno llega hasta los dedos. Hago los agujeros aquí con una broca. Luego, encolo todos los laterales, lo presento a tornillo y luego le mando espigas. Y si ustedes pueden ver, si se acerca el cámara, se puede ver que prácticamente ni se nota. Igualmente, el acabado de esto va a quedar muy lindo, que no se lo voy a decir, se lo voy a mostrar directo. Y luego, las patas. He hecho un modelo de pata con un taquito de 4 centímetros de grueso. Y ahí está. Espero que les guste. Algo sencillo, rápido, que lo puede hacer cualquiera. Dice, yo no puedo hacer cualquiera. Porque... Nada. Y felicitaciones al que se le ocurrió hacer este modelo. Porque está buenísimo. Yo lo he copiado. Me gustó. Bueno, en realidad le gustó a la clienta. A Tania. Saludos a Tania si me está mirando. Espero que disfruten del mobiliario. Bueno, nada. Aquí estamos. Chale, bueno. Chale, chale. 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 ¡Gracias!